Mami ¿Qué pasó? Mami, ¿qué pasó? Entre tú y yo Babilonga No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó Tanto tiempo ya sabía yo Esperándote ¿Y ahora qué puedo? ¿Por qué no? No, no, no Me preparé Tuve tanta paciencia ¿Por qué demonios No nos fluyó No sé qué diablo Suse yo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca sucedió? Suse yo Eso entre tú y yo Tú y yo ¿Por qué coño nunca se nos dio? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca sucedió? Suse yo Eso entre tú y yo Tú y yo ¿Por qué coño? Nunca se nos dio Normal y no, no No saben, no, no Nadie entiende hasta que en serio lo sienten Y yo, yo No quiero escuchar a nadie Me duele el alma Perdí a alguien Perdí a alguien Y nadie entiende Nadie sabe Coño es la madre ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca sucedió? ¿Por qué nunca sucedió? Suse yo Eso entre tú y yo Tú y yo ¿Por qué coño? Nunca se nos dio ¿Y qué pasó? ¿Qué 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 pasó? ¿Por qué coño nunca sucedió? ¿Qué diablos nos pasó? ¿Qué diablos nos pasó?